Prendan la luz que es diciembre son las doce, abran la puerta, todo se despierta con lana Todos ustedes en casa, se diviertan, hoy vamos a tenerle una recopilación de los videos antiguos de Tu Imagen TV Donde hacíamos las puñas de Navidad Caterin, ¿qué estás hablando? Cuidado con la palabra antigua, por favor Hay que tener cuidado con las palabras porque no queremos que las personas se enojen por aquí Totalmente en vivo señores, entretenimiento familiar para toda la gente Que sintoniza Tu Imagen TV, que nos son fieles durante todo el año Hoy este programa es especial para todos ustedes, así que no se lo pierdan 0412-768-7681 y... 0412-983-2349 Esos son los números telefónicos de contacto para que usted empiece a enviar sus mensajes de texto, ¿ok? Ahí está, abajo Bueno, y si me hacen el pase por acá Me hacen el pase porque vamos, estamos a punto Sí, sí, fuera de aquí Estamos a punto de ver nuestro mensaje navideño del año 2005 Nuevecito de paquete para estrenar Por ahí estuvo el pana Juan Carlos, pero de limpieza Vamos, es así Bueno, chao Es mentira, bueno, vamos con este 2005 En la cuña navideña Y seguimos con más este especial de navidad Muchas sorpresas y, bueno, más del pana Juan Carlos Y todos los invitados y productores de este canal Que ya tiene un aproximado de un 2.000, 3.000 productores en este canal Sí, 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 sí Y por ahí vamos Vamos a disfrutar este video, bueno, y a recordar Ya regresamos